Dios Ah, Dios, es verdad, nos habíamos quedado aquí Devuelve los libros Tenemos que devolver los libros Ah, creo que por aquí no es Por aquí Se escucha bien, chicos Que tengo que hablar bajito Por si acaso decirme Si está muy alto el juego o algo A mí también me encanta Matasombi Tiring, tiriring Hombre, nuestro queridísimo amigo El de biblioteca Le estoy cogiendo cariño y todo No quiero que trates mal a ninguno de estos libros ¿Está claro? Vale, muy bien, me parece correcto Aquí están los libros que faltaban Vaya, vaya Y parece que vuelves de una pieza Gracias Les echaré un vistazo e informaré a Mirabel Si encuentro algo importante Noche de lágrimas, ¿eh? Recuerdo este libro Vaya, que interesante ¿Lo has leído? Si no recuerdo mal Tenía algunas implicaciones interesantes Deberías comentárselo a Tolstir Y toma Supongo que te lo has ganado Hija de Niven Uh, montón de libros Catálogo de encantamientos para armas Anda Respuesta al discurso de Vero Puicio de las artes oscuras Me está metiendo en muchas cosas A ver Esto ya los tengo aprendido Hija de Niven Oh, que ha aumentado la alteración Genial Es que no suelo leer los libros Me da mucha pereza Uy, me he equivocado Este sí Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quería leer esto Ay, Dios ¿Qué pasa si le...? Ay, Dios Se ha levantado de la silla Es tan consciente mucho rato, señor Es que ha sido sin querer He leído un libro que no debía leer Es un libro un poco... Respuesta al discurso Esta es la que yo quería leer Es que, claro Se supone que esto restaura salud Eses de diablillo y trigo ¡Anda! Necesito eses de diablillo y trigo Para hacerme porciones de salud chocobos Las eses de diablillo No sé dónde las podré sacar Pero el trigo Creo que podrías sacarlo Eses de diablillo Abrillo Vale Otra misión Habla con Tolfdir Urak me ha pedido que le mencione El libro de Noche de Lágrimas a Tolfdir Tolfdir Es como Torjón, pero Tolfdir No sé por qué Parece un hombre de enano ¡Tirirín! Estoy trabajando en una investigación Muy importante Muy bien, no me importa ¡No me importa! Me temo que la naturaleza exacta De mi investigación ¡Hola, María! Bienvenida Muy buenas No, creo que era aquí dentro Si vos te parecen baratos Regálame uno La cadena de magos Grandes recuerdos aquí Sí Pues es aquí dentro Es aquí dentro Yo me he salido Y tenía que entrar A mí me recuerda Un combate que hice Que me costó un porrón Con la bola esta Que mira que sufrimos ¡Hombre, Tolfdir! Me alegro de ver Que hay gente excelente Como tú Urak me dijo Que venías a verte Sí ¿Tiene alguna información Sobre nuestro maravilloso Descubrimiento? Pues tiene Se me ha encontrado Un libro titulado Noche de Lágrimas ¿Es el libro que habla Sobre algo enterrado Bajo Sartal? ¿Algo que llevó A hombres y Mer A luchar entre sí? Tendré que recortar Volver a leérmelo No me acuerdo bien De los detalles Soy incapaz De dejar de mirar Por lo que se ve Sea lo que sea Su belleza No se parece A nada Que haya visto Hasta ahora Si me permites Un momento He pensado Que podría hacer Unas pocas observaciones ¿Quién está tosiendo Por ahí? Estoy seguro De que ya has notado Las marcas No se parecen A nada Que hayamos visto antes No Tengo que esta misión Es muy difícil Me acuerdo que Top Deer Se me había muerto ¿No se acuerdan? Yo ¿En una partida Anterior fue? Tengo que miedo Es esta misión Esperamos tener Más información Pronto Sí Siempre resulta Alentador Ver como las jóvenes Generaciones Se consagran A la educación Esto es terrible Tengo que escucharlo ¿En serio? Estamos sumidos En una investigación Muy seria Que tengo que escucharlo Sin embargo Este asunto No puede esperar Lo he parado Perdón Que la lío Loco Perdón Que la lío Loco No Que tú me caes mal No entiendo ¿Qué está pasando? ¿De verdad? Bueno Permíteme que te aclare La situación A ver Aclárame Ancano 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 ¿De qué te importa? Te quiero meter en todo Ancano Muy bien ¿Por qué te preocupa eso? ¿Perdona? Lo único que necesitas saber Es que la orden Sijic Es una organización En rebeldía Que cree estar Por encima de la ley Ya han tenido Conflictos Con el dominio De Altmer En el pasado Y no tengo intención De que eso suceda aquí Hasta luego He dicho que vamos Ahora Vale ¿Me puedes esperar un momento? Es que quiero ir a por agua Es que no he ido a por agua Y tengo que ir a por agua Ancano ¿Me esperas? Que voy a por agua Vale No tardo nada Ancano Este señor No me va a esperar Lo veo venir Se va a huegar Y se va a liar Parda Pero bueno Esperadme un momentito ¿Vale? Voy a ir a por agua No tardo nada Ancho Cogos El que no me deja Es la forma más segura De llegar Leyendo Tío Madre mía Él le va a dejar Los besones ¿Qué cosita? Se va Se va No me queda el bojo en el pecho Ay Dios mío Que me he meo chiquillo No tío Es Samantha Esperense tío Yo ya en serio Voy al baño Loco Me estoy pegando Esperense Cuiden más Vale Ahora vengo No tardo Dos segundos Voy al baño Y vuelvo No tardo nada Contagio la risa No me hagas eso Que no paro Loco Que no paro Me había enviado Venga Que no paro Que no paro Que me veo, loco. Yeah. Ay. Tío, cada vez que cambia de... Le he dado el culo con la flecha, tío. Le he hecho sangre. Aquí que me he traído un hito. De paso. Creo que el colegio ya necesita un cambio de híbridos. Ve a hablar con ese monje. Y averigua para qué ha venido y cuándo se retirará del... Ve a hablar con ese monje. Y averigua para qué ha venido y cuándo se retirará del... No quiero hacer esta misión. Es que odio la misión. Me voy aquí. Me niego a hacer la misión esta todavía. Buenas intenciones. Ahora con... Nada, esta fuera. Vamos a hacer otra, ¿vale? Vamos a hacer... Ve al templo de Mirak. Sangre de dragonesa tiene un buen nombre, ¿no? La gente de Roca del Huerpo conoce el nombre de Mirak y quiere que... Ah, pero esto es... Esto es del DLC, creo. Tiene un templo cerca del centro de la isla. Debería ir a buscar y averiguar por qué atacaron en su nombre. Claro, esto es en Solftain. Esto es lo del DLC, no. Esto no lo puede hacer. Habla con el Capitán Beled. Me he topado con el Capitán Modin Beled mientras escuchaba con unos seres extraños llamados engendros de ceniza. En la granja de Atio, en los alrededores de Roca Cuervo. Superaban el nombre al Capitán Beled. A ver, no. Yo tengo que hacer una cosa. Que yo no sé por qué... Igual... Vamos a ver si puedo teleportarme primero aquí. ¿Recuerdan el rift en el orfanato? Vamos a... ¿Cómo que no puedo? ¿Qué enemigos cerca hay? ¿Qué hay enemigos? ¡Madre mía, tío! ¡Pesao! ¿Qué... Ostras, la vida que me ha dejado. Tío, yo no estoy preparado para estos malditos dragones. ¡En serio, tío! ¡Que alguien me ayude! ¡Ostras! Ha sonado duro, ¿eh? De lleno. ¿Qué pasa? Espera, espera. ¡Este señor estaba duro! ¡Me ha matado! A ver si no me ataca ahora. Va a ser que sí, ¿no? Tío, es que justo a la causa de que no hay nadie para ayudarme. Mira, 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 mira. Que me ha cogido de pistada, hijo. Dios, pero qué pedazo de bolas mente, loco. No me queda nada para escapar de este señor, ¿eh? Ayuda, por favor, pueblo. Necesito vuestra ayuda. Madre mía. Es que me tiembla hasta el culo cada vez que... ¡Ostras! Pero mira que el hijo se llega, loco. No me ha dado... ¡Ah! Que me congela y todo. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Cuánto, chicos! ¡Ay! ¡Yuos! ¡Yuos! ¿Pero qué pedazo de dragón es ese? ¿Se han puesto más duros ahora qué? Madre mía, con el dragón de escarcha. Espérate. Espérate, tío. Que viene para acá y todo. ¡Encarchado, ayúdame! ¡No te vayas! ¡No te vayas, encarchado! ¡No me dejes! ¡No me dejes, por favor! Ven aquí. Ven aquí. No puedo ni correr ya, ¿eh? Encarchado. Una cosa. Tú y yo... ¿Qué te parece la idea? Tú y yo... Farrafín, fun, fun. Farrafín, me voy de aquí. ¡Corre! Dejales el problema a esta gente. A estos señores arambables. ¿Por qué no? ¡Corre, encarchado! ¡Corre! ¡No me dejes atrás! ¿Quieres correr, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Te pesa el culo? ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Cuidado con la cabra! ¡Corre, corre! ¡Oso! ¡Dios! El que faltaba ahora. El oso. Sigue corriendo, encarchado. Que el oso está muy duro también. Madre mía. ¿Qué carajo hay ahí? Lobos. Oye, la música. ¿Cómo se ha quedado con el dragón? Yo creo que el dragón ya lo hemos despistado, ¿no? Ahora vienen los perros a por nosotros. Correcto. Los perros los podemos matar. Ah, Dios. Pero no sé matarlos desde el caballo. Esto es un poco mareante. Eh, hay una señora aquí. Señora. ¿Me ayuda usted a matar? ¡Baja! ¡Ay, Dios! ¿Qué forma de bajar tan extraña he tenido? ¿Dónde está la mujer que estaba aquí? ¿Dónde va? Señora. ¡Ay! ¿Por qué disparas a mi caballo? Ostras, ¿que le quería dar al perro? Pues has tenido mala pondería, hermana. Le has dado a mi caballo. ¿Sabes lo que significa eso? Oye, este lobo está duro. ¿Pero qué pasa con el hielo? Ya está, ya está. Ya está muerto. Tranquila, eh. Ya está muerto. La madre que la trajo, que le ha dado a mi caballo. ¿Y a dónde fue? Hasta aquí. Vale, vale. Madre mía, qué puttería. ¿Y esa gente de ahí abajo? Eso de ahí es muy raro, ¿no? ¿Son buenos o malos? Hay cadáveres alrededor. No tiene buena pinta esto, ¿no? ¿Tú? Sí, tú. Estoy aquí. ¿Yo? ¿Estás? No, sí, ya veo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Nunca debería haber venido aquí. ¡No! ¡Vampiros, no! ¡No, no, no! Vale, vale, vale. ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Vampiros, no, loco! ¡No, vampiros, no! Todo menos vampiros. Me van a volver vampirico. Oh, Dios. Pensaba que estaban más... ¿Y este señor que se levantó del suelo a ver a pegarme? ¿Que si creen lo ves, no? Tío, me van a podrir. Necesito una poción, seguro. A ver si me han intoxicado. Dios, ¿qué? La última vez que me enfrenté a vampiros... ...me pusieron una cosa súper chunga. ¿Me chuparon la sangre? Creo que no lo tengo. Pero es que... ...a veces ni se nota. O de los vampiros, por eso. ¿Loco te conviertes? Sin querer. Dios, ¿cuántas pociones tengo? No tengo la que quiero yo. Vamos a ver si podemos ya teleportarnos. A ver, estos señores eran los que... ¿Se acuerdan que me metí con ellos? ¡Mis flechas! ¡Hola, Nogardrol! ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. El Nogardrol se salda como una hora después de que llega. Siete de oro. ¿Ya está? Esto era una trampa y el señor... Y el señor me habló como de buena, ¿sabes? Me la ha pegado bien, ¿eh? Sí, vamos a ir a Riften. Vamos a ir a rezar. Al templo. Porque si no, madre mía. Vale, vamos a ir al templo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque me sale la música de... ¿Viene un dragón? Me ha salido la música de la batalla. Es arriba, creo, ¿no? Templo de Mara. Voy a ir a rezar el templo de Mara. Esa niebla intensa. No sé, algo está pasando. Se está escuchando la música. Está la cosa como emocionante. A ver. Vale. Bendiciones eliminadas. Bendición de Mara añadida. A ver. Mara Mara. Que Mara te bendiga. Quería saber algo acerca del templo de Mara. Maravilloso. ¿Por dónde empezar? Mara es la diosa del amor. Qué mal el chiste. El templo extiende sus bendiciones cuidando de los enfermos, los pobres y los perdidos. También celebramos bodas para todas las parejas de enamorados de Skyrim. ¿Yo podría casarme en el templo? De estar en disposición, por supuesto. ¿Sabes cómo funciona el matrimonio en Skyrim? No, dime, dime, dime. No, la verdad es que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo recuerdas? No, no, la verdad es que no. Normalmente el amor en Skyrim es tan ardiente como la gente que vive aquí. La vida es dura y breve, por lo que no tienen cabida los largos cortejos. Basta que quien quiera casarse se cuelgue del cuello un amuleto de Mara para demostrar que está disponible. Cuando otra persona se muestra interesada y ambas acceden a vivir juntas, una de ellas viene al templo y nosotros disponemos una ceremonia. Vale, pero yo creo que tengo un amuleto de Mara ya en casa, pero me da pereza ir a por él. ¿Me das tú uno? Tampoco es muy caro, ¿no? Aquí tienes. Dame el amuleto. La gente de Skyrim responde a los actos. Encontrarás más gente interesada en tu amor si la ayudas. Buena suerte, que Mara te bendiga. ¿Con quién nos casamos? A ver, me voy a poner el amuleto de Mara. Aquí. Benevolencia te haga volver de una pieza. ¿Quién quiere casarse conmigo? ¿Tú te quieres casar? Qué feo, ¿no? Tú no. Por favor. Un señor fuerte. ¿Con quién nos casamos? Recomendarme a un señor bueno. Para la familia. Un señor ahí. ¿Un herrero? No sé, un luchador, un guerrero, uno del imperio, un jefe, un mercader. ¿Un mercader? ¿Rico? ¿Seguro que has venido por la pesta? ¡Un mercader! Un herrero. Si buscas una limosna, tendrás que hablar con mi marido. Busco un marido. ¿Tu marido? ¿Tu marido es este? Eh, tú. Tú eres como Thor, ¿no? ¿Es si o es? ¿Es si o es? ¿Es venido a ver a Balimun a hacer milagros con el acero, eh? Espera. ¿Qué te pasa en la cara? Tiene una cara muy negra, no me gusta. ¿Qué te trae hoy a Balimun? ¿Una reparación? ¿Una compra? ¿Con un guardia puedo? ¿Qué haces? ¿Con un bretón? ¿Con un humano? ¿Con un elfo? No sé con quién. Quiero casarme con alguien. Uy, me he metido en un martillo quemado. ¡Hola, Serat! ¿Qué tal? Bienvenido. Necesito un marido. ¿Me dejas tu marido? ¿Tu marido es este? ¿Conoces a Balimun? Yo soy su aprendiz. No, que llevo el pelo de la barba más largo que yo. Ese es el aprendiz de Balimun. Vamos a seguir buscando. Vamos a ir al orfanato, que quiero hablar con los niños. Hay una misión aquí, que me habían mandado, pero no me acuerdo cuál era. Creo que tenía que ir a... A ver, tengo que repetir esto. ¡Señora! Odio este lugar. Soy fuerte. Avento. Un muchacho que vivía aquí. Avento Aretino. Era muy agradable, pero muy callado y triste, porque su madre acababa de morir. Ha huido. Volvió a su hogar. En Ventalia. Samuel me dijo que estaba intentando contratar a unos asesinos para que vinieran a cargarse a Grelo. Espero que lo consiga. Vale. Correcto. O sea, teníamos que ir a Ventalia, porque hay una señora aquí. Esta mujer, Grelo, que se porta muy mal. No deberías estar aquí. No, no, no es Grelo, perdona. Esta es. Tenemos que acabar con ella. Vamos a buscar a Avento Arentino. Aventalia. Y aparte, por el camino, ir mirando maridos. Si os interesa alguno, nos quedamos con él. A Avernalia, no. Aventalia. Aquí. Viajar. Misery. Casarte con alguien, te alquilo a Lito. Estaba buscando tu tweet, porque como sigo a los suscriptores, el tuyo no sé cuál es. No sé si tienes Twitter. A lo mejor no tienes Twitter. Puede ser. A ver, Avento Arentino. ¿No está esta misión por aquí a la vista? A lo mejor están varios. Aquí. Habla con Avento Arentino. Perfecto. Genial. ¿Y dónde está? ¿Ah, que no está aquí? O sea, que hay que venir aquí. ¿Qué dices? ¿Cómo que...? Ay, se me ha desmarcado. Vale, vale, vale. Ya decía yo. Vale, está aquí al lado. A ver, ¿por aquí? Hola, guardia. ¿Es por arriba o por abajo? ¿Por arriba? ¿Es ese niño? ¿Entonces es cierto lo que dicen todos? ¿Que Avento Arentino está realizando el Sacramento Negro? ¿Qué? Que intenta invocar a la Hermandad Oscura. Venga ya, Grimbarro. Siempre con esas tonterías. No, no, claro que no. Son solo cuentos. Bien. Entonces lo invitaré a jugar. Vive justo ahí. Voy a llamar a su puerta. No, niño. ¡Espera! Ese chico. Esa casa. Están malditos. Ja. Entonces tengo razón. Lo sabía. Intenta que maten a alguien. De acuerdo. No lo negaré, niño. Lo que has oído es verdad. Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro. Sus actos solo pueden llevarle a la ruina. Bueno, ya basta. No hablemos más de esto. Soy la única amiga que necesitas. Así que vive aquí el niño. Avento. Por favor. ¿Cuánto tiempo debo seguir así? Sigo rezándote, Madre Noche. ¿Por qué no respondes? Algo está fallando ahí, eh. Estoy tan cansado. Un beso. Santa Madre, Santa Madre. Envíame a tus hijos, pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre. Niño, ¿seguro que es este libro? Santa Madre. Un beso, querida madre. Ah, pues mira. Pues sí que lo pone aquí, eh. Dice, sí que... Así que deseas convocar a la hermandad oscura, ¿verdad? ¿Quieres ver a alguien muerto? Reza, hijo. Reza y deja que la madre Noche oiga tu súplica. Debes realizar el más profano de los rituales, el sacramento negro. Crea una efigie de la víctima que sea tu objetivo. Formada por órganos reales, incluyendo un corazón, un cráneo, huesos y carne. Rodea esa efigie con velas. El ritual mismo deberá comenzar entonces. Procede a apuñalar la efigie repetidamente con una daga en la que habrás frotado antes los pétalos de una planta de belladamas. Mientras usurras este ruego, Santa Madre, Santa Madre, envíame a tus hijos, pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. Después espera, hijo, pues el pavoroso padre Siris recompensa a los pacientes. Pues el niño no está esperando, eso es el problema. Recompensa a los pacientes. Te visitará un representante de la hermandad oscura y así empieza un contrato firmado con sangre. Envíame a tus hijos, pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. El corazón no está bien colocado. Santa Madre, Santa Madre, envíame a tus hijos, pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. Los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. Ay, Dios, ya te lo destrocé todo, perdóname, niño. Santa Madre. Ay, Dios. ¿A ti no has venido? Sabía que lo harías. No, yo no soy el hermano. Sí, sí, ¿estás bien? Ha funcionado. Sabía que vendrías, lo sabía. Repetí el sacramento negro una y otra vez, con el cuerpo y esas cosas. Entonces apareciste, uno de los asesinos de la hermandad oscura. Me voy a callar. No tienes que decir nada, no hace falta. Estás aquí, así que sé que aceptarás mi contrato. ¿Encargo? Mi madre murió. Yo ahora estoy solo. Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften llamado Salón de Honor. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Greloth la buena. Pero no tiene nada de buena. Se porta muy mal con todos nosotros. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí. Y puedes matar a Greloth la buena. Genial. Habla con un talentino completado. Iniciado inocencia perdida. Mata a Greloth. Bueno, vale, de acuerdo. Que la mate. Qué armada, loco. Pues sí. Pues toca matarla. Pues me voy a matarla. Se terminó. Esos niños del orfanato van a ser míos. Todos. Adoptados todos. Pero necesito un señor también para casarme y una casa. A ver. Greloth. Hay que matar a Greloth. Los niños se van a volver locos, ¿no? Si los mato delante de ellos. A lo mejor tengo que hacerlo cuando esté durmiendo. A ver. Ay, Dios. Qué neblinoso está todo por aquí. Greloth. Triturí. Vamos al orfanato. A matar a esa vieja. Es que esta vieja es muy mala gente. Y no nos deja adoptar a los niños. Odio este lugar. Greloth, la buena, es la persona más perversa de Skyrim. Es una pena que los mamá tenés que estarán a buscar dos pronto. Sería el desfilismo del mundo. Greloth ha estado como loca. Eh. Si aparecí dos a la vez, no me entero. Hola, Greloth. ¿Por qué no se van a dormir todos? ¿Por qué no se van a dormir todos? Yo quiero adoptar. A los cuatro. Me los llevo a los cuatro. Me están oyendo. ¿Qué hacen? Uy, estas miradas son extrañas. ¿Puedo adoptar a uno de tus niños? Pero se acaba de decir que quiero adoptarlos. Mira, yo no entiendo nada. Soy fuerte, rápida y puedo hacer todos los recados que me manden. Venga, adóptame, por favor. Quiero adoptaros. Pero no me dejan. ¿Qué quieres? Nada. Aquí no se te ha perdido nada. ¿Qué quieres? Aquí no se te ha perdido nada. Quiero matarla sin que... Me pusieron mi nombre por el ruido que hace el león. Ya sabes. En serio. Vale. Si la mato desde aquí, puede ser como un accidente, ¿no? Y ya está. A ver. ¿Quién habrá sido? A mí no me vinéis. Greloz está muerta. Evento se salió con la suya. Hurra. Greloz la buena está muerta. Estamos a salvo. Yee. Yupi. Yupi. Dejadme empezar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejarme pasar, niñas No puedo pasar Quitarse de en medio, ya carajo, pero bueno Ya está, ya está, tranquilo Señoras, ese es... ¡No! Pero mira este Ah, que me enfado, eh Te clavo flechas, eh En el ojo Pero bueno ¿Alguna más? Tío, me... Ay, Dios Esto que he hecho no ha debido de ser muy bueno Yo creo A ver Basta ya, me rindo, me rindo Quédate rindo, estate quieta Ven aquí Eh, oye Basta ya, me rindo, me rindo Ha vuelto loca, definitivamente Quédate ahí quieta ¡No! Vete de aquí Déjanos en paz No, que yo no fui Me llevo su oro Los hijos de los cerdos Me llevo el libro de los hijos de los cerdos ¿Qué libro es ese? Nadie, ni siquiera Los elfos oscuros más ancianos del monte ¿CG? Qué libro más raro No lo quiero Voy a salir y a entrar A ver qué pasa Porque yo no sé qué pasa A lo mejor salgo Y no sé Y me pegan ¿Hola? Yo me voy de aquí Yo en esto no me meto Vigila lo que haces ¿Esto es lo que quieres? Espera Yo a ti te conozco ¿En serio? ¿En serio? Voy a cargar el guardado rápido Porque es que Salía Todo para pegarle un piñazo a un niño ¿Eh? ¿Qué te parece la idea? Vale Ahora estoy fuera Mi flecha no la puedo coger Alguien ha matado a Grelo Alguien ha matado a Grelo Grelo que ha muerto Cuando Avento se muerto Cuando dijo esas cosas Sobre matar a Grelo Nunca imaginé que fueran Es que eso se vuelve loca Pero ¿Por qué se vuelve loca? Pero ¿Cómo adoptó un niño? Dios, que muy loca La verdad es eso De pegarle a los niños Ahora sí Ya está El pueblo está tranquilo Es que no sé qué pasó O qué Sigue alterada la mujer esta A ver Cuidado con eso ¿Qué dice? Matando a una persona Se solucionan tantos problemas Pero ¿Esta mujer? Cuando Avento se largó Cuando dijo esas cosas Sobre matar a Grelo Nunca imaginé Que fuera en serio Ahí te queda Aparcada Esa mujer Esa mujer de verdad Me dan ganas de matarla También Qué pesada que es Pero es que Los niños Es lo que dicen Son muy locos Pues ya está Misión completada Lleva una flecha enana A Calselmo ¿Este señor dónde está? Calselmo Dios, que está Sin marca Yo no he ido a marca Todavía Necesitaría un caballo Un carruaje Un carruaje Eso Hay que Hay que llevarse a la Calselmo A ver Matando a una persona Se solucionan tantos problemas ¿Oíste? Solito Sí Aquí Está donde yo quería Oye señor ¿Por aquí no hay trigo? Ahí hay un molino Aquí tiene que haber trigo Tengo que coger trigo Pero necesito también Eses de murciélago Yo creo que por aquí Había trigo La cuestión es Las eses de murciélago ¿De dónde las saco? Tiene que haber Está muy escondido el trigo Pues ahora A simple vista No lo pillo Bueno Me voy a ir a ¿A dónde era? ¿A marca? Era marca Sí Señor ¿Qué? ¿Y el del carruaje? ¿Dónde está? ¿Se fue a dormir? Hola Que no está Tío Que no está Que quiero que me lleve a marca Si no está Genial Y el señor Del carruaje Hola ¿Eres tú? ¿Estás de Borjlan? ¿Necesitas que te lleve? Sí Sí, sí Llévame ¿Dónde quieres ir? Yo no sabía Que tú dormías aquí Mi niño A marca Vuelve a subir Y nos vamos Venga Vamos Perdona que te despierte No, no No te vayas a dormir De nuevo Que te veo venir ¿Pero qué haces? ¿Durmiendo, hijo? Ah, vale Ya está Es que están muy lejos Marca Me voy así Es mejor ¿Qué tal, Tringos? Muy buenas Bienvenido Mira el casco Es un plan Thor ¿Sabes? ¿Habéis visto el trailer De Thor? ¿Y el de Star Wars Que salió hoy? Hola Hola, perrito Hola Qué guay Vengo a buscar La calceta de Moabarca Es la primera vez Que venimos aquí Hola Marca Le tengo que enseñar Una flecha Porque me gusta Porque a lo mejor El señor Me hace más flechas Necesito comerciar Con flechas ¿Qué pasó? Eh 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 Ay, Dios Que se la cargó ¿Qué? Nunca debería haber venido aquí Pero es No, se ha cargado la mujer Señora Oh, pues mira Me llevo la llave Ya que estamos Pobre señora La guardia de la ciudad de Marcat Tiene la situación bajo control Sí, sí Te he tenido que ayudar ¿Qué estás hablando? Apártate de mí Te he tenido que ayudar A matar a este señor Weylin Se llama Weylin ¿Qué ha pasado? Pobre señora Que era guapa Ay, Dios Que sería parda Oye, yo busco Un señor Con quien casarme Nosotros nos encargamos De la situación Lárgate Ay, Dios ¿Y ese señor Con tatuajes? Dios Uy, qué miedo Una mujer atacada En mitad de la calle Sí, tío ¿Estás bien? ¿Has visto lo que ha ocurrido? Yo, yo No he visto nada Yo no sé qué pasó A ver, casermo Hijo de mi A ver Vamos a quitar esto Porque me estoy liando Se me acaba de poner esta Cuenta el evento repentino Que Greerot está muerta Ostras, pues Tenemos que hacer eso también A ver, vamos a llevar la flecha Primero ¿Dónde es? ¿Arriba? Esto es como un laberinto No, es como para allá, ¿no? A ver ¿Es aquí? Ah, es ahí dentro Bien Esta ciudad es un poco Para arriba y para abajo, ¿no? Pobre serreñora Pero le roba Me lleva la llave Para ver si puedo ir a su casa A lo mejor podemos encontrar Premios Oye, pero yo me He vencado su muerte Le he metido una flecha al señor Para matarlo, ¿eh? Que no ha sido poca cosa ¿Qué tal? Vamos a hablar con el Con el que Él manda más de aquí A ese señor le gustan mucho Los heranos, ¿eh? Sí ¿Has venido a ver al Yard? Sí No, al Yard no ¿Entendido? Yo pensaba que sí, pero no Tengo que hablar con Calselmo O sea, si este perro ¿Me va a morder? Calselmo, ¿vives aquí? ¿Es por aquí o es abajo? No te preocupes por los perros Se ponen nerviosos cuando les entra Ah, no Yo no me preocupo Yo estoy buscando a Calselmo A ver, aquí debajo Calselmo ¿Pero dónde es? Me dice que es como para allá Habrá una puerta aquí detrás Ah, aquí había un acceso, creo, ¿no? Tenemos que hacer algo con los ataques Ah, ya me acuerdo quién es Este señor Vale, sí Recuerdo esta misión Esta misión era curiosa ¡Hola! ¿Qué haces aquí? La excavación está cerrada No necesito ni más trabajadores Ni más guardias Calselmo De hecho, te buscaba a ti Ya te he dicho que no contrato más guardias ¿Por qué siempre me venís a molestar Cuando intento terminar mi investigación? ¿Serás idiota? ¿Acaso sabes quién soy? Soy el erudito de los duemers Más reputado de toda Tamriel Y no hacéis más que molestarme Lo... Lo siento Me emocioné demasiado Estaba completando un... Un trabajo muy fatigoso No debí haberte gritado ¿Cómo puedo ayudarte? Ay, Dios mío, toma de la cabeza Pues mira, resulta que he venido por esta flecha enana ¿Ah, sí? Excelente ¿Puedo verlo? Claro, he hecho un vistazo Estupendo Muy bien Esto es exactamente lo que necesito Para completar una serie de estudios Sobre la artesanía duemer Y su resonancia mágica Debo poseer esto No hay elección Te pagaré el doble de lo que cuesta Fantástico Acabas de realizar una importante contribución Al estudio de todo lo relacionado con los duemers Si es que es una flecha Tampoco me voy a echar a ayudar A por una flecha O sea, estás investig... ¿Estás investigando acerca de los duemers? Su historia y su cultura Están por todas partes Aquí en Mata ¡Johnny Desu! Muy buenas Bienvenido Sí Inventaron máquinas Y erigieron elaboradas ciudades subterráneas En donde investigaron fuerzas Que rivalizaban con las de los dioses Y entonces Aún no sabemos con certeza Cuanto Desaparecieron Todo su pueblo De un plumazo Solo dejaron sus obras tras ellos Me gustaría ver la excavación ¿Eres insistente, eh? Ah, muy bien ¿Quién soy yo para interponerme entre tú y tu curiosidad? Te dejaré pasar si accedes a hacer algo para mí Hay una araña gigante en Nechubancel Los trabajadores la llaman Nimi la Venenosa Nimi Si te deshaces de Nimi Te dejaré entrar tanto a la excavación como a mi museo duemer ¿Qué me dices? Vale Esa araña está muerta ya Muestras entusiasmo Bien Toma la llave de la excavación Perfecto A ver Mata a Nimi en el interior ¿Qué? Oh, adiós ¿Y dónde es? Me marca ¿Es aquí dentro lo de la araña? Sí Vale Vamos a por Nimi ¡Ojo! Nimi Nimi ¡Qué tierno! ¡Arañita! Sí, hay rastro de araña por aquí, eh ¡Arañita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola A ver si voy a caer en alguna trampa Yo no veo nada Está muy adentro La araña Oh, una poción Qué rico No veo araña No veo araña Oh, ahí hay una Esto es pan comido Uy Esta es otra madura ya, eh Que por cierto No sé si lo puse en el título Que estamos en difícil Que siempre se me olvida No, pues no lo puse Como siempre Difícil No sé si lo escribí bien Porque el teclado me trolea un poco ¡Huevos! A lo mejor encontramos Eses de diablillos aquí No creo, ¿no? Sería muy bonito ¡Déjame entrar ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué mata? ¡Hostia! Eso es una araña Ahí está Uy, se ha quedado arriba ¡Oh, he subido de nivel! Bien Genial Perfecto ¡Ja, ja! Te tengo Easy Hermana Eso ha sido easy He subido de nivel Me lo voy a guardar el nivel ese, ¿vale? Por si tengo que curarme Salonia Arrastramos el lastre De unos investigadores Que no pueden dar Cuatro pasos Sin ponerse A examinar cualquier cosa Y Que son tan malos En combate Como te imaginas Si no Peores Al menos Madre mía Madre mía No estaba dura ni nada Esta, ¿eh? Ni tal Ni tal ¿Qué? Guardado rápido Nunca se sabe Mira quién está ahí Son un poco laberintas Laberinticas Vamos a borrar Duerme Vamos bien de De nivel aquí ¡Oh! Recoger sangre Por supuesto Me hacía falta La oreja también Me hace falta Venga Tengo el ojo medio abierto ¿Qué pasa? ¿Quién me está viendo? ¿Tú? ¿Qué? Pensaba que iba a caminar ¡No! Oh, Dios Ese señor está un poco duro ¿No? ¿Qué? Ahí arda Por Dios Apúntale de cerca Va Ahí en la oreja O sea Que le he dado en la oreja Qué bueno A ver Mira, tío Que le he dado en la oreja Le he hecho un pendiente Le he hecho un pendiente Flecha Además que está volando ¿Sabes? Qué risa Pues me llevo la oreja Ay, no Las flechas Falmer Son lo peor Dios Son muy flojas Pues yo las he cogido Son bastantes Debo mejorar el arco Este señor está duro, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A Torio Que es para el otro lado A ver Esto es muy laberíntico Yo no sé ¿Puedo investigar por cualquier sitio? Ahí parece que ha pasado algo ¿Verdad? Por lo pronto voy a seguir el caminito Ay, los andares de este señor Que no se da cuenta de que estoy aquí Pero hermano Me la mete Ostras, la madre que le Me la ha clavado bien No Me voy a caer a un sitio, ya verás, estoy yéndome para atrás Qué susto me ha pegado, tío Que no lo he visto venir Madre mía Cómo venía andándolo, ¿lo habéis visto? Estaba curioso De hierro no, les he comprado Las flechas de hierro he comprado montones Y la verdad es que Oh, muchísimas gracias por el follow 8bit helper Bienvenido, muy buenas Vale Entonces le voy por aquí Qué sexy camina ese señor Sí, caminaba como muy tieso, ¿verdad? Estoy como muy para acá ¿O soy yo? A ver Sí Estoy como muy para allá Oh Esquerísimos Duemers Enanos Hermosos Gigantotes A ver Aquí hay otro Oh, Dios ¡Ay! ¡No! Le he dado en el ojo, tío Y mira que son ciegos Pero yo le he dado bien en el ojete El pobre El pobre Mira, 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 mira A ver si está A ver si se ve Ahí en todo el ojo Espera Averte para allá Que no lo ven los huevos Gírate Gírate No Que queremos ver tu otro ojo Gírate Que queremos ver tu otro ojo Ahí, ahí, ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira, mira, mira Míralo En el ojo Hermano Espera Vamos a la luz Vamos a la luz Aquí, aquí, aquí No, estés quieto ¿Qué haces? ¿Por qué me giras? Ahí No, pero mira para allá Mira, 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 mira En el centro Como me encantan estas cosas, tío Luego ver las flechas clavadas en el cuerpo de los enemigos Es una pasada Me está abierto De patas Hola, Mr. Leonik ¿Qué tal? Muy buenas Parece Drácula cuando se convierte en feo Sí Sí, tienen un poco un aspecto algo Drácula Los Falmers Con las orejas de De los elfos Estas picudas ahí ¿Qué tal, Dr. River? Muy buenas Bienvenido A ver, tenemos dos caminos O bajamos O seguimos No lo tengo muy claro, la verdad No sé si Ir por aquí Ese Falmer está vestido Oh Este está más duro Ostras, que tío Eh, que es una mujer O que Ostras, que es Ay, Dios Que tenía maje en todo Mira la cabeza La tiene diferente Ay Es mujer, ¿no? No lo tengo claro Viendo lo que estoy viendo Tenía pinta de mujer Creo que tenía pecho En realidad Wow Mira el pelo que lleva Tío Qué chulada de bicho Yo no sé si estoy yendo ¿Por dónde debo ir? Es que esto es un laberinto Chocobos Estoy más perdida Mira, esto lo podemos abrir Mira, 46 gansugas tengo Están tapadas por los bits Mientras tanto El nivel de cerradura Es en aumento Genial Bien No Lo tengo No Qué mentira Lo tenía ya Eh No Un poquito más Ahí No Ahí Ahí No Me caches en la marcha Chacho Ahí Pero mira Un poco más a la izquierda Hermano Endereza eso Ahí está Ahí está Lo tengo Cofre Arco de cazachispas Hombre, no sé si el enchant este lo tengo Me lo voy a llevar para desencantarlo Por si acaso Pero Que hay en la bolsa del boticario Carne humana Mosgo colgante Necesito eses de diablillo Y trigo Que coger Yuuu 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 Uno, dos, tres, cuatro Pegao Lo flipas, ¿no? Mierda, 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 mierda Son muchos, tío Son muchos Fuera, fuera, fuera Esa flecha ha sido para despistar, eh Para que no siguieran subiendo las escaleras Y miraran para otro lado Creo que ha funcionado Ha funcionado Este me lo cargo No, no, no Esta no ha servido Sí, sí ha servido Sí ha servido Cuidado Uy, uy, uy Que suben, que suben Suben Pero es que están todos ciegos Entonces como Como no ven Pues le echas el sonido para otro lado Eh Y se van para otro lado Mira, mira No saben dónde estoy Mira, mira, mira Ahí he encajado en la esquina Cuidado con estos Porque tienen escudo No, no se han girado, tío No he escuchado esa flecha Ay, Dios No he podido evitarlo He visto la cabeza ahí asomada Este se ha muerto Bien, genial Solo me queda uno ¡Toma! Cuatro Falmers a mí Anda ya Anda ya los Falmers Qué buenas clavadas de flechas, tío Me encanta Tienes enseres de fuego fatuo Cómo mola esto Va a crear cositas Está bien ¿Dónde está el otro? Ah, aquí abajo ¡Hola, Vesili! ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Aquí Matando unos cuantos Falmers Pasando el ratito Con los Chocobos En Skyrim Tenemos Recuerden Que tenemos que hacerlo De aventura lentino Que tenemos que decirle Que creo que lo han muerto Este señor está más duro De lo normal Ostras, mira el del bastón Aquí, el que chungo Buah, que viene con una araña Y todo ¿Qué dices? Se me abre el ojo, tío No, no, es una sentadera de esas ¡Eh! Que me quema y todo ¡Ah! Que es maga ¡La araña! Que me escupe Has fallado, hermana Toma, esa te la clavé ahí, eh Este escudo no te va a servir conmigo ¡Ja! Escudos a mí Tío, cuántos venenos ¡Wow! Sí que me voy a ir con los bolsillos llenos de aquí ¿Qué es esto? Ah, el bastón Vale Oreja, poción Vale Hola, Benonsnake ¿Qué tal? Bienvenido ¿Es por arriba o por abajo? Tío, esto es un laberinto Esto abajo no tiene nada, ¿no? Es por aquí Yo estoy más perdida Quiero salir de aquí ¡Socorro! Una salida, por favor Ahí hay una puerta Toda bonita ¿Será por aquí? Dime que esto es la salida ¿Qué? No tiene pinta de ser una salida Mi cacho es en la mar ¡No! Vale, aquí no es Es que a lo mejor esto todavía no lo tendríamos que haber investigado Porque posiblemente Más adelante me manden a investigarlo A coger algo Cosa que ahora mismo No creo que lo vamos a hacer todavía Pero bueno, ya que estoy Pues voy palando ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! Están duritos, ¿eh? Hay algunos duritos Están cargaditos de cosas estos señores Esto me pasa por ponerme de pie Me ha escuchado ¿Y ahora qué? Si aquí no hay nada Pergamino ventisca, anillo Pero Que aquí no hay salida ¿Y entonces qué hago? ¿Salgo por aquí? Como no me tiré para abajo Al agua A ver Es una opción ¿Arsenal? ¡Uuuh! ¡Dios! Que me da que sé dónde estoy Ay, 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 ay No, no, no No, pues no Pues Cosas Ah, que está cerrado No, tío Ya lo tenía No ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio, tío? Pues está abierto ya ¡Oh! ¡Qué rabia, macho! ¿Esos son arañas? ¿Uy? ¿No? ¿Son estatuas? Tengo el ojo abierto ¿Qué le pasó a este señor? Que está con el culo en pompa aquí Ay, Dios Aquí ha habido una batalla Que no he sido yo Yo por aquí no he pasado ¿Verdad que no? ¡Este señor es Erk! ¡No te has de Erk! Ha sido un error moverse por aquí tan deprisa Solo me ha llevado unas pocas horas abrir la puerta trasera Tal vez Dere una vasija o dos Pero Crack dice que conoce a compradores particulares Que me pagarán generosamente por cualquier cachivache que funcione Tiene que haber algo por aquí Todas las puertas laterales están cerradas Pero este cofre debería contener algo de valor Cuando salga de aquí Me compraré un castillo Genial ¿Un castillo? Pues creo que no vas a salir de aquí ¿Y qué cofre? Madre mía Cómo me impones a estarlo ¿Qué pasó? Ah, pues sí que es un cofre Sí ¡Luna! Sabía que esto era un cofre ¡Ah, birotina! ¡Ah, no! ¡Qué guapo! Ah, pues mira Me lo llevo yo todo Esto no, tío Que pesa mucho Ganzúa Gema Pero con esto no te da para comprarte un castillo hermoso Te has venido Te has venido muy arriba ¡Ah! El núcleo Ah, pero esto es Esto es Claro Esto es lo que hace que Las duermes estos Funcionen Flecha A ver Y ya está No me lo puedo llevar todo Que nadie se mueva Buah, esto está difícil, ¿eh? Uy, pues casi lo abro Madre mía Llega a estar Fácil Mira Difícil Si me cuesta más abrir el normal que esto Armadura enana Pero si es Buah ¿Qué porquería hay aquí dentro, tío? ¿No hay nada? Tío, estoy yendo al revés No, esto no me abre Quiero salir de aquí Por favor Oh, Dios Efectivamente estoy yendo al revés Porque Si la trampa se activa por aquí Quiere decir que yo debería haber bajado por aquí primero ¡Ay! La madre que la trajo Que ha pisado una trampa Que susto me ha pegado, tío Casi me la clava Y la vuelvo a pisar, tío Pero tú eres mensa Pues quémate ahí Guapa ¡Ay! Que tiene una rata y todo Madre mía, tío Vaya dos Es que he visto el fuego así pasar Pero ante mí me ha asustado Es que, Bill ¿Qué tal? Bienvenido ¿Me ha entrado hasta calor del fuego? Espera, le voy a dar al aire Porque es que me ha entrado un calor ¿Qué susto soy? Estabais dormidos ¿Eh? Estabais dormiditos Y pensabais que no iba a pasar nada Pues, Sole Tío Quiero salir de aquí Por favor ¿Pero qué carajo? ¿Y ahora dónde estoy? Otro diario Este es de Crab Madre mía Se escribió Se extendió un rato, eh Sabía que si escapábamos A la suficiente profundidad Acabaríamos dando Con ruinas nuevas Marca Fue una ciudad Erigida sobre una ciudad Gracias a las primeras piezas Que hemos recuperado Hemos determinado Que el nombre de la ciudad Es Chuang Tel Aunque no contamos Con mucha información Más información Al menos Hemos recibido una escolta Y mañana Nos aventuraremos En la ciudad Propiamente dicha Apenas ha pasado un día Y ya extraño Mi escritorio Y mi silla Pensaba que la Exploración Sería algo más Entretenida Pero hasta ahora Nos hemos limitado A luchar contra arañas Y investigar los montones De escombros Que nos encontramos Espero que lleguemos pronto A las ruinas principales Para poder Acampar Y empezar a Catalogar Los objetos Que he encontrado Hola Sever Bienvenido Muy buenas Hoy hemos encontrado El arsenal Y Earth Se ha quedado Para intentar Dar con una forma De acceder a la cámara Principal Si alguien puede Con esas cerraduras Es él Hemos seguido avanzando Y hemos acampado aquí Para pasar la noche Ya que Los guardias Dicen que esto Es más fácil De defender He colocado Unas pocas runas Por si acaso Vale Así que has colocado Runas Y tú eras El mago Genial Buah Pues mira Este señor Aquí Me parece a mí Que esta gente Ostras Eso no estará vivo ¿No chicos? Lo estoy tocando Es que me da mucho miedo De que se esté vivo Uh Está muerto Está tieso Por ahora Está tieso Igual que este señor Que se ha quedado aquí Durmiendo Con un queso al lado Mira otro guardia Que verde todo ¿No? Sala de control Aquí hubo una trampa Tío Oh discreción Aumenta Yeah Le queda un pixel Uy Casi Tienen un montón De objetos Tío Seré mensa Y no me No me pillo ninguna Tío Lol Me muerde ¿Qué? Se lo ha esquivado Que mala Suerte he tenido Pero como se lo esquivan Que malajes son Mira ese pixel Tío Que ganas tenía yo De ver una cámara lenta Que hacía tiempo Que no veíamos Una cámara lenta Estaba tardando ¿Eh? Ahora Skyler te odio Justo baileo Mira el twitter Y yo mirando para allá Digo Y va y pisa la trampa Ha sido una destrucción Fue mala ¿Por qué me has distraído Así para caer en la trampa? ¿Pero qué hago en el gif este? El grito El brinco que pego Oye, muchas gracias A todos los que están Compartiendo El Stream A ver ¿Qué le ha liado aquí? Aquí Oh my god 18 retes Muchas gracias Aquí Badritchu Holly Lani Marcos Kagome Lene Skyler Alito Poppy Manu Fernan Quaker Nation Blanca Novart Roll Rocha Mr. Doe De Irwin Vasily Muchas gracias A todos Por compartir Es muy oportuno Pincharse en cámara lenta Está todo calculado La verdad Es que me gustó Te leo Y mire para Twitter Y voy y piso eso Me has distraído Tío Me he caído en la trampa Por tu culpa Molaje Aquí hay otro señor Eh Con un diario Reactiva las defensas automáticas De Chancel Perdona Tras conseguir bajar hasta la mina Deshaciéndonos de las arañas Al fin Hemos conseguido llegar a la propia Chancel La ciudad Está excavada En las paredes de las cuevas Que la albergan Es increíble Chancel vibra Llena de vida Pero sus guardias Yacen dormidos Esperemos poder averiguar más Conforme vayamos avanzando ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi mascota Ingrediente? ¿Eh? Esta zona Parece ser el hogar De dos de las familias De la ciudad Hemos pasado cierto tiempo Estudiando el árbol Que hay en el exterior De los hogares Pero no alcanzamos A comprender su significado Strom Se quedará Rezagado Con uno de los alumnos Con el fin De estudiar la zona En mayor profundidad Espero con impaciencia Sus notas Sobre el tema Hoy hemos entrado En el arsenal De la ciudad Los Farmer Aún no han Conseguido abrirse Pasos Hasta el mejor Material De los enanos Gracias a los Robustos A las robustas Cerraduras Duemer Erg dice que puede Entrar en las cámaras Y que nos avisará Cuando lo logre Las arañas Nos han dado Mucha guerra Pero ¿Quién podría haberse imaginado Que son lo único Que mantiene a Marca Tras salvo? Una vez que abandonamos El arsenal Decidimos acampar Pero los Farmer Nos han Estado vigilando Y ya se han Nasteado De nuestra intrusión Vinieron mientras dormíamos Y masacraron A los guardias Que nos quedaban Que Meridia Me perdone Por usar a mis alumnos Como distracción Para poder huir Pero tengo que Devolver Este lugar A la vida Hay demasiados No le he podido Dar al interruptor No he dado El interruptor Por el señor Que ha tenido Pues al final Le han palmado todos ¿Qué interruptor? ¿Le tengo que dar Un interruptor? ¿Por qué voy a hacer Yo el trabajo Que esta gente Quería hacer? No sé yo Si eso será Muy bueno Pero bueno Vamos a ver Yo por lo pronto Sigo yendo en sigilo Que seguro Que me estoy ahorrando Más de un combate Al ir agachada Por todas partes ¿Por qué esas cosas Se suelen abrir? Estas Dicho y hecho Aquí tenemos una Y me ha abierto el ojo Ostras Está dura Está muy dura No puedo Ay Dios ¿Qué es eso? No 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 Estoy encerrada Me he cerrado Quita 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 No puedo salir de aquí No No se vale Tío No puedo salir de aquí No 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 Voy a morir Voy a morir Estoy atascada Me pesa el culo ¿Qué me pasa? Ya salí Ya salí Ya salí Ya salí No 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 En serio Tío En serio Me cachas en la mar Loki Joder Tengo que matar a vosotros De aquí Otra vez A buenas horas Tiene que estar atrapada ¿Por qué? No me he dejado salir de ahí Joder Macho El Michael Jackson Que me ha hecho ese señor Y ahora no me sale Ostras Pero tío Me encanta que mis puertas estureen La verdad Me viene de lujo Vale Me cachas Que pensaban Que esto iba a ser Sencillo Que me está tirando flechas Ese señor No sé ni dónde estoy El señor Ha tirado una flecha Para acá Todo motivado Body block Ha sido más bien El bloqueo Que me ha dado La maquinaria Me he trabado Detrás de la maquinaria Ostras En serio Tengo que hacer esto De nuevo Ahora está la esquiva A ver así Ah pues no Ole Ahora sí Con la cámara lenta Casi Casi Se me ha olvidado Se me ha olvidado Guardar Justo En este momento ¿Por qué? Hola rooftop ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido Aquí estamos En Skyrim Dando una vueltita En esta mazmorra Que me he metido Aquí No sé Ni por qué Ha acabado aquí Yo Mal asunto No debí de haberme metido Voy a ver Si voy pegada Aquí A lo mejor No me salen O Es que son muy difíciles De matar Corre Arda Corre Corre Que no te vean Que no te vean Oye pues Los he evitado Madre mía En serio Mira la palanca Dios ¿Qué me estás contando? Que este señor Está muy duro ¿Qué me dices? Que van a venir los otros A verme también Este señor No se ha enterado De nada ¿Qué pasa? Pero estoy clavando Las flechas Y no tengo ni idea Donde estoy Madre mía Pobre hombre No sabía Donde estaba La palanca Aquí está Bien Bien Podemos continuar ¿Encuentra a alguien Que conozca la expedición? Ay Que susto Madre mía Madre mía Anseolítico ¿Qué tal? Muchísimas gracias Por el follow Me ha asustado Madre mía No sé Ay Ay Rooftop Hay un comando Hay un comando Que describe El IIS Que tú acabas de poner Y es abajo La salida Rooftop ¿Has visto los sonidos? Están habilitados Si queréis No sé ¿Qué va a hacer con esto? No me gusta llevarme cosas Porque luego A ver Por aquí A ver si esto sale O algo No ¿Qué está pasando Ahí arriba? Ay Ahora los duemers Están luchando Contra los Oh No Le han levantado Las máquinas No Mal asunto Chocobos Y vienen a por mí ¿Qué me estás contando? Ah Socorro 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 ¿Qué hago? ¿Me voy por aquí? No he sido ni idea Buah Ese se ha ido un pixel Qué ganas de meterle una Ostras Qué miedo Qué miedo Ay 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 Ahí está Ahí está El sonido Eh He vuelto al inicio Sí 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 Es que me ha dicho La misión Que tengo que buscar Cuéntale a Canselmo Ah Vale Vamos a hablar con Canselmo Perfecto Vamos a decirle Lo de la araña Que la ha matado A ver Ah Que me duele el pie Hola Tongo-chan Muy buenas Bienvenido Esos son los sonidos Rupto Son 20 verduras Poner un sonido Tienen Cooldown Por persona 10 minutos De cooldown Por usuario Me parece que estaba Tengo que mirarlo Porque creo que lo Tengo que cambiar Calselmo Que salió Para ahí dentro Que he revivido Las máquinas Duemer He matado a Nimi Fíjate Si le has puesto Nombre y todo La araña Se hizo amigo De ella y todo Igual que yo con Gael He encontrado Este diario De expedición Veamos Así que eso fue Lo que le pasó A Stabin Una tragedia Pero ya le advertí Que estaba liderando A esa gente En una locura Descabellada Desgraciadamente La piedra angular De la educación Se alza Sobre los cimientos De la muerte Informaré A su familia What the fuck Misery Toma Suelo pagar A los investigadores Por su trabajo Una vez que han salido De las ruinas Pero ellos Ya no lo van A necesitar Pues yo si Sabían que alguien Desarrolló Un aparatito sensual Que es como un microscopio Pero es para la cámara De tu ser Ahora podré Analizar a Lito No entiendo nada No entendí Me quieres espiar Cotolo Cotolo Vamos a hablar Con Avento Arentino A ver que me dice Supongo que Seguirá aquí En la casa El chiquillo Si seguro que si Ese momento De la cara de Arda El silencio Y el sonido Del viento de fondo Momento magistral Vamos a marcar Uy por aquí No es No entiendo No me pierdo En este pueblo Creo que era por aquí Por aquí Ay Que sigo de largo Aquí Niño Avento Ey Ya 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 Ha muerto Ay Sabía que podías hacerlo Lo sabía Sabía que la hermandad oscura Me salvaría Aquí tienes Como te prometí Te pagarán bien por esto Y gracias Muchas gracias De nuevo Gracias por el RTS Ever Muchísimas gracias Reliquia familiar Delentino añadido Niño ¿Quieres venirte conmigo? Volveré al orfanato Dentro de un tiempo Antes esperaré un poco Para que puedan Ya sabes Limpiar el estropicio Ah vale Yo también iré Por allí A ver si Pues seguimos Con las misiones A ver Encuentro Encuentro la fuente De poder En Rambal ¿Y esto dónde es? Aquí Al norte de Marca Vamos Que miedo Una fuente de poder Y A ver Esto nunca lo he hecho Yo creo No me suena Nos vemos Blanca Hasta mañana Muchísimas gracias Por pasarte Que descanse Buenas noches Que aproveche Y Hasta la próxima Encarchado Nos vamos ¿Eh? Nos vemos al norte ¿Por dónde salimos de aquí? ¿Tanta montaña? Granja Salvio Granja Salvio Estamos yendo bien Encarchado Podemos cortar camino Por la ladera Como tú sabes El que Encarchado Sabe ir por las montañas Es un crack Este caballo Hace unas cosas Bien más rara No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabos? Ay Dios Madre mía Ay 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 Mi culito Vale No Mi cachi sin la mar Que no le he dado Sí, sí que le he dado Sí que le he dado Vale Vale, 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 vale ¿Me he perdido? No, no, no Baja, 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 baja Baja Me he fallado, tío No me lo creo Me la está metiendo Pero bien Como me la vuelvo a meter Y me la mete Macho, tío ¿En serio? Tío, es que no puedes luchar Con un árbol en medio Loco Qué estrés Te puedes bajar En un sitio Madre mía Qué rabia Ok, Skyler Que aproveche Poder hacer Vuela A veces Sí, Encarchado Vuela 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 mucho A ver ¿Qué dice? ¿Yuos? ¿Loco desde aquí? Madre mía Tío Madre mía Oh, tío Es que me tiene que... Vale, otra vez Vamos para allá Esta vez guardo Estaría en el multijuador En este juego Sí, de hecho Alguna vez hubo un mod Que ya no funciona Antaño Un tiempo A No era muy bueno Tampoco Me hablaron de él Pero sí Correctamente No No O sea, este juego Multijugador Sería 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 demasiado Yo creo que no Están preparados Para eso Si no están preparados Ni para corregir Los bugs Dudo mucho Que Pudiesen Preocuparse De un multijugador Aunque fuera local ¿Sabes? Que te pudieras Crear tú Tu servidor Sin necesidad Sin necesidad De que ellos Tengan que poner Ningún servidor Porque si no Bueno, pero tienes El elder scroll online Aunque claro No es lo mismo ¿Qué pasó? ¡Eh! Hola Pues sí, ya te digo ¿Y esta gente aquí ahora? Ahora no es el dragón Ahora es Dios, que las han violado Lo que me faltaba ¡Me cachis en la mar! ¡Me voy de aquí! ¡Encachado! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¿En serio, tío? ¡Madre mía! No me lo creo, tío O sea Este Este no ¡Ya! Aprovecha ahora Aprovecha Que está dándole a los otros Vamos De ahí no te mueves, guapo ¿Lo ha resistido? Dios, mira el rabo Cómo lo tiene Qué rabo más caro, ¿no? Tiene el rabo rarísimo ¡Júr! ¡Zapro! ¡Júr! ¡Júr! Trae para acá Fresquito, fresquito Dame fresquito Tío, este dragón Tenía el rabo raro ¡Júr! 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 ¡Abeja! Con mello de jabalí Corazón humano Escamas Que tengo A ver Fabiola Granate Miel Oro Panal Piel de Skiver Poción de curar enfermedad Esto es lo que yo me quería usar Fíjate lo que te digo Tórax de alciérnaga Y... Y... Madre mía, encarchado Te has escapado a tiempo Hijo, de verdad Que tienes un ojo Para escapar, hijo Ahora es cuando guardo, ¿no? Parece una cola Con forma de hoja Sí Como un Pokémon Sí Me ha recordado Sí A un Pokémon A mí también Sí Mola muchísimo Las cámaras lentas Ah, claro Es que No me extraña Que nos hubiese salido El dragón Como que había aquí Un burejo de estos ¿De dónde salen los dragones? ¡No! Una planta de Nym Eso tengo que cogerlo Me habla Las plantas que me hablan Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Ahí hay algo Hay un túmulo Ahí hay un túmulo yo creo Estamos subiendo mucho, ¿no? No sé si será por aquí o será en el túmulo que hay ahí debajo Por aquí me va a salir un bicho, ya verás ¿Esto qué es? ¿Un campamento? ¿Hola? ¿Aquí no hay nadie? ¿No puedo seguir subiendo? ¿Esto es un camino? Ay Dios Espera, déjame ver el mapa Me estoy flipando, ya lo sabía yo Aquí no hay nada Encarchado baja Habrá que pasar por el túmulo ese de ahí Cuidado con los pinchos Que te los clavas todos Dios, ¿cómo está nevando aquí arriba? Madre mía, qué frío Está dando frío y todo Ni Robin Hood hace ese disparo Pues sí que hay un túmulo, sí Hostia Y yo entro, pero con elegancia entro al túmulo yo Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, encarchado Que eso es una cosa, mi niño Pero yo no quiero entrar a un túmulo ¿O sí? Rambal Pero si es Rambal esto Anda, mira Ah, pues es aquí donde me tengo que quedar Encarchado, vete Ostras, que son dragons Y además son inquietos Mi caballo los ha distraído Vamos a aprovechar para entrar Mi caballo los está distrayendo Encarchado, corre Llévatelos lejos Yo voy a entrar Vamos a guardar Por si acaso A ver qué pasa aquí dentro Chío ¿Esto es Rambal? ¿Eso está vivo? No No Gracias. No tengo puesta la música aquí Uf, en este juego En este no ponemos música Nos aumentamos en este Nos metemos en el juego Suelo poner la música Cuando jugamos Overwatch, Sims Planet Quaster, Cities Skyland Skylines Cositas así, random Que no voy a subir a YouTube Entonces ahí sí que pongo música A la mínima que te duermas Te encuentras con la enfermedad oscura ¿Qué dices? Salgo de un sitio para meterme en otro Oh Dios, eso no suena nada bien Eh, un draw Ostras, y está duro No Me voy a caer Va, se ha quedado justo debajo del puente Tío Ay Va, va, va Lo tengo, lo tengo Ole Ya está Esto es muy grande No sé para dónde ir Bajo Subo Qué sitio más raro ¿Nunca he estado aquí? No, por ahí no hay salida Aquí no hay nada Una poción Eso es lo único interesante Ay, un señor Madre mía Uy, lo, lo, qué rápido viene Ole Ha funcionado Sí Como me gusta Las flechas de hierro son Son muy tristes Son muy flojas Ah, sí La verdad es que sí Pero bueno No me queda otra A ver, vamos a ir por la izquierda Hay dos puertas Aquí hay una Está trancada por el otro lado Criptas ¿Dónde me estoy metiendo, chocobos? ¿Por qué me voy a unas criptas? Ahí hay un señor No te vayas ¿Qué? ¿En serio? Ah Hola Madre mía Casi sube y todo Hola Se ha caído para abajo No se va a caer para arriba Como ustedes dicen Así que a mí me gusta Que se caiga para abajo Por si no quedó claro Oh, posiones Vale ¿Por qué? Dios, ¿por qué huele a trampa todo esto? ¿Qué pasa? Que tengo que elegir un lado ¿Sabes? Es que los dos lados Me huelen a trampa Huelen a trampa Que echan para atrás De hecho Este tiene muchos botones Y este no ¿Por qué este no tiene botones? ¿Este es el camino bueno? Oh Pues debe de ser Había un camino bueno Vaya Pues hemos cogido El camino correcto Eso es un ataúd Oh Mira Ese es el malo Aunque a lo mejor En medio del camino malo Hay algo interesante Pero bueno No voy a averiguarlo No No llega a ser tan alta Mi curiosidad Montón de sal Quiero sal Hostia Madre La gente que hay aquí Se despiertan todos Vamos No Se lo ha esquivado Ese está duro Me va a escupir Esos señores escúpenlos Sabéis No quiero que me escupa Vanga Me gritan ¿Sabes? Gritan estos señores Hacen Y luego Me mandan El arco A tomar por Amuleto de Julianos Anda mira El contrario al Mara El Mara me quita 10 de magia Y este me la pone Julianos ¿Alguno más Por aquí durmiendo? ¿Esto es una trampa? No A ver ¡Oh! Este está vivo Se le nota en el color ¿Verdad? En el color Aquí no hay nadie ¡Tú! ¡Ping! ¡Ostras! Que hay otro arriba Sí, pero si ese señor Como quiera bajar Se va a caer A menos que encuentre Un sitio para bajar ¿Está bajando? ¡Ay Dios! Que se va a Mordor ¡No! ¡Lo ha aparcado! Lo aparqué Antes de que se fuera a Mordor ¡Qué guay! Madre ¡Wow! Un cofre Espera, espera, espera Chicos Estos agujeros Significan Que hay una trampa Va Y si me meto aquí Y la activo ¿Me llegará a dar el fuego? Misterio de Talara ¿Esto lo puedo leer? ¡Oh! Restauración A ver si la puedo Ah, es fácil Es fácil ¡No! Solo para ver Que pasa Por otro camino No A ver si me contan Las trampas ¡Qué malajeres! Flecha de enana Gema Y oro ¡Yujú! Lo he conseguido No he caído en la trampa esa A lo mejor estoy celebrando Que no he caído en esa trampa Y caigo en otra Mejor no la celebro Por si acaso ¡Eh, tú! Me voy a salir con un montón de polvos De aquí Me están Me están dando Me están Me están tirando un montón de polvos A ver Os voy a marear A ver Que me pongo así ¡Hala! Una calavera ¡Wow! Este sitio Tela ¡Wow! Esa calavera Tiene ojos Mira que sitio Más guapo Hay un hacha aquí Cráneo de Saerek ¿Y por qué me da bien la impresión De que esa tumba del fondo Se va a abrir Cuando yo coja ese cráneo? Vamos a investigar Por aquí primero Ah, ¿Esta tumba también Se va a abrir? Vale Vale Bueno, F5 Aquí va a pasar algo Seguro ¿Y si cojo el cráneo Y pongo el hacha? No va a funcionar Ya será demasiado tarde ¿Verdad? A ver No me deja No me deja Lo sabía Lo sabía Y además Creo que no está solo Tengo gente detrás mía Estoy notando gritos Detrás mía Lo que me grita No sabía Tío Sabía que estaban bajando más ¿Qué pasa? Me quedo trancada El truco del arquero Es ir para atrás De arquero a arquero Amigo ¿Cómo? ¿Perdona? Ostras ¿Qué lleva el chalcórea? Me he caído ¿Dónde estoy? No Espera, espera No pasa nada Es por aquí Es por aquí Podemos recuperarnos Por el camino Además podemos guardar Ya que me he cargado Los dos ads A los que venían con él Me están tirando Un montón de porpos Por cierto Chicos Ayer hubo stream Sí Ruptora Yo estuve jugando a Overwatch Ayer estuvimos jugando a Overwatch Todo el día Ya que en el subday No pudimos jugar a Overwatch Porque estuvimos todo el día A los Sims Y Blizzard no nos dejó Jugar a Overwatch Pues estuve mostrando El nuevo evento Que hay de rebelión En Overwatch Echamos unas partidas Al rebelión De arcade En modo difícil Y luego Para finalizar Hicimos unas rápidas Con los subs Pero Solo fue Overwatch Todo el día Ajá Ahora sí Ahora hay un cofre Para mí Y este no lleva Trampa ni cartón Yeee Bien Bien Sabía yo Que iba a salir De cada lado ¿Ves? De aquí salieron Claro Espérate Vamos a ver Por si acaso Hay algún secreto aquí Nah Pues entonces Aquí no hay nada más Vámonos Vamos a ir por aquí Entonces A ver que hay Una vez Un streamer Activó un botón Salieron dos enemigos Y uno pisó Una trampa Y eliminó A los dos enemigos Sí Cosillas así Pasan aquí Templo de Ranglar Se me ha acabado Se me ha acabado el zumo Correcto Se me ha acabado el zumo Oh Esta es la puerta Que estaba cerrada Desde el otro lado Pues Pues bien He dado toda la vuelta Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Para allá? Ah claro Yo vine aquí Y me quedaba A ver todo eso Y todo esto Guau Es que esto es súper grande Fijaos Y eso ahí es realísimo Yo nunca he visto Una estructura como esa A lo mejor Tengo que abrir La puerta ¡Ay! Ya aprovecho Y los mato desde arriba Es lo mejor Que se puede hacer Matarlos Escondidos Que me encanta Hacer eso en Skyrim A ver esta puerta Está trancada Por el otro lado O sea que esta puerta Será otra Por la que tenga que llegar yo Desde el otro lado Vale Yo he llegado Exactamente Por ahí Detrás Así que esto de aquí De abajo Nuevo Y esto de aquí Ya ni te cuento Yo nunca he visto Esto de aquí Me da hasta miedo Acercarme ¿Espacio? Activar A ver Voy a guardar Porque no me fío Un carajo Activar ¡Ah! Vale Genial Me falta otra calavera ¡Hala! Vale Que guay Esto Y se abrirá Esto Entonces Y hay un tesoro Y a saber ¿Qué más? ¡Qué guay! Pues el otro Tiene que estar Por aquí Debajo Eh Aquí hay un cofre Escondido Es primera vez Seguro que queda Un poco En el fondo No No me gusta Apretar los humos Tengo mala experiencia Con eso ¿Sabes? Porque yo una vez Apreté demasiado Y me chingo Y me mojo Y no quiero ¡Ey! ¿Qué tal? Bienvenida Buenas noches Muy buenas Vale Y entonces ¿La otra puerta ¿Por dónde es? Tengo una calavera ¡Anda! Mírala ahí debajo ¿Qué escondida estaba? Yo ya me iba a ir Sin verla Madre mía No está oculta ni nada Estaba escondida ¿Eh? Me chingo Apreté demasiado Eso 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 fue Lo que pasó Vamos a por la otra calavera Entonces Que seguro que está por aquí A ver Demasiada agua Por mi gusto ¿Por qué tanta agua? No me gusta ¡Tú señor! Oh Por detrás le gusta más Mira, mira, mira Ay Dios Que se echó a correr Madre mía Qué prisas hermano ¿Qué pasa? ¿Quieres que te dé más por delante? ¡Ay no! ¿Qué pasó con esa flecha? Se me abrió todo el ojo Tengo un problema Madre mía El pixel intenso Tengo el ojo medio abierto Hay alguien que viene a por mí No puede ser Oh mira Premios para mí Vale Ah, es que hay un señor Que está arriba Lo he visto pasar por aquí No sé a dónde se ha ido Se habrá ido a buscarme Amor Hablando del señor Que viene a buscarme Mira dónde está Ostras, que viene otro Vas a ser metida a la mierda Ay Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí detrás? Hay otro, eh Se ha caído al agua Yo paso de recogerlo ahí Mira que está en el agua, tío Bueno, es que tengo que ir al agua Tengo que ir al frente Ah, pero esto es un... No Pero ahí puede subir también Hay una palanca Ay ¿Qué pasó? Que está arriba Es muy pesado Está arriba Y asustada Creo que está arriba Mira, mira Mira, mira, mira Ay Chayo Ay Dios Date quieto No Y se va Eh, si yo uso esto ¿Qué pasa? Era un puente Te lo dije Que te estés quieto No 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 se entera este señor Eh, esto es una trampa ¿Difícil? ¿Qué dices, loco? Oh Dios Cuarenta y tres ganzúas Vamos a ver No Está por ahí El toquecito está ahí Llega a ser el mejor momento She Detrás le gusta más She Hoy no estabas Hoy no estabas Me tuve que tomar el café Muy aburrida Tío, ¿dónde estás? No hay nada para ver Ay Dios Esta mujer A ver Ay Dios Que la tengo ahí Metidita ya Ay, pero mira No puede ser Ya estaba dentro Ya A ver Esto no puede Ay, ya está Perfecto Me ha costado un poco ¿Ya está? Bien Espera No estés muy emocionada A ver si te vas a caer En otra tramparda ¡Cofre! Oh Un alcohélfico Con cuarenta y dos de daño Suena interesante Me lo voy a llevar Por si acaso Brebaje Gema Granate Grimorio Oro 500 de oro Madre mía Si estoy forradísima Ya tengo mucho oro Es que claro Tampoco he comprado muchas casas Nah Eso que no lo cojo todo, eh Que voy Equilibrando mi peso A ver que tal va Va bien Guay Vamos bien de peso Ok Lolenei Nos vemos Muchas gracias Muchas gracias por todo Niña Buenas noches Que aproveche Y que descanse Y luego yo le dije De que se Tomara el café Con nosotros Pero Esquipeado ¿Cómo? Contigo Me puse a jugar Overwatch Me he ido al pozo Estoy en bronce En Overwatch No puedo salir del pozo Ese es un triste lugar En el que entras Y no salen más Y me toca siempre Luchar contra gente Como es Que se cogen Todos Todos DPS Vamos a jugar Cosas así Estoy Indignada Estoy teniendo una mala suerte Que yo digo Pues ahora me pico Y quiero llegar al nivel 1 A lo más bajo que existe Venga Ya que sigo la mala racha Ya que estoy Piso fondo Si no piso fondo No me levanto Si claro Hay que pisar fondo Primero Para levantar Hola Fretzo ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Ahora si me gusta Ah que no te gustaba Vale No te gustaba Dios Esto me ha roto En el kokoro Con lo bien Que lo pasamos aquí Con miles de juegos Aquí jugamos De todo No hablo español Uy pues aquí solo hablamos español Era Tica Era ticarro Aquí solo hablamos español Porque si no No nos entendemos Así Ah mira otra calavera Pero está como muy en medio ¿No? Muy en medio de la nada ¿Qué? Ah mira Esto es lo que voy a activar Tendría que haber guardado antes ¿No? Se me ha cambiado un poco la flecha Me lo ha parecido a mi Mejor Mejor matemos primero los Ostras Es que eso es una cuesta Y yo tan motivada No me lo creo Que me ha enviado Ay Que ha invocado un golem Y todo Arda por Dios Apunta por favor No no O sea En serio Un atronach Descarcha Genial Y mira que duro está O sea No Ay 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 Que no he guardado Niño Déjame en paz Perazo De trozo De animal Que eres un animal Que te estés quieto Que me revientas la vida hermano Que no sé ¿Qué le salió a esto? ¿Qué pasa? He matado a este señor Pero Me persigue un atronach Descarcha Socorro Madre mía La atronach ¿Dónde está el ser que lo creo? Tío No puede ser Que haya matado al ser No lo he matado ¿Verdad? Ah míralo ahí Maldito Ven aquí Lucha conmigo Déjate de atronach Creo que tengo a atronach Muy cerca ya Vamos vamos Tengo que cargarle a este señor Y todo habrá acabado Me ha dolido eso Me he quedado congelada De hecho Es lo peor que me puede pasar Que me quede congelada Porque como venga el atronach Ay Dios Me está tirando cosas Venga que lo tengo Que lo tengo contra la cuerda Contra la cuerda Yo también lo tengo stuneado Con mis flechas Con mi habilidad del arco Que stunea Perfecto Ya está Se ha ido la atronach Genial Madre mía Me ha dado miedo Porque no he guardado O sea que A ver Me llevo esto Esto Por aquí Soy arquera de aguera Estoy en la misión Encuentro la fuente de poder De Randall Es la primera vez Que llego aquí Tan lejos No me he pasado este juego Si tengo los DLCs Es la edición especial De Skyrim Y por favor Te agradecería Que no me spoilearas Nada Si no sabes Por donde estoy Mejor no decir De más Por si acaso Vale Y Lidia No me llevo A ningún compañero Conmigo Me desesperan mucho Y me pongo muy nerviosa Además que acabo Hablando con ellos Y no No quiero No quiero No quiero Acabar volviéndome loca Es que son muy pesados Tío No puedo con ellos De verdad Vale ya tenemos La otra calavera Vamos a abrir la puerta Es que se me meten en medio Y por culpa de ellos Normalmente muero Sabes Es como que Desquiciante Llevas mil horas Y aún no te has pillado Los DLCs Yo es que lo he iniciado El juego Nunca he podido Jugar los DLCs Porque no me funcionaban En las ediciones normales Hasta que salió La edición especial Y esto así que Me cargó los DLCs No sé por qué Pasaba algo extraño Que no me los ponía Los DLCs Y ya sí que Los puedo jugar Pero Son como más difíciles Estoy intentando Pasarme cosas anteriores No tengo prisa No voy No voy a pasarme El juego Voy Haciendo cosas Entreteniéndome Aquí por Skyrim Me lo paso en grande Súper divertido Está bien Que no tenga fin Esto lo saca Baruca Le doy más vueltas Al juego Vale Ya tenemos La otra calavera Siempre todo es diferente Me encanta Pues Aparcada Hola Que bueno Ay Que hay un señor No Cómo no Cómo no No podía faltar El señor del altar Madre mía Y además Está duro Que te cagas Tío Buah Es otro de los eléctricos ¿Se acuerdan? La última vez que luché Contra un señor de estos Me lo pasé fatal Más que nada Porque el tío Se esconde tres horas A ver si le doy Venga ya tío Te estoy viendo la falda Tío es que estoy trabada Aquí en algo Esta cadena Será mi salvación Ostras Ha salido del hueco No le he dado Qué mentira ¿Dónde fue mi flecha? No sabe dónde estoy Pero por qué no le llega Mi flecha Maldita sea Estate quieto Esa sí que no le ha llegado ¿Dónde va? Se ha perdido el loco este Otar Otar Ah Pa' acá Eso es Bien Estate quieto ahí Estate quieto ahí Ahí Clavadita Esa es de gusto Mira cómo se salpica Y todo Salpica hermano Pero mira cómo se salpica Ah Ahí Venga Tranquilito Tranquilito Venga Venga Vamos Vamos Que te tengo ahí En seguido No sabes dónde estoy Venga no me busque No me busque No me busque Ostras que tengo un montón de energía Y yo no quería usarla Es que me pone muy nerviosa Verlo a cámara lenta esto Ahí voy Sigo sin Madre mía Está demasiado cerca La voy a liar Se ha puesto el escudo Ataque por discreción Se me ha acabado la energía Dios Qué duro está Madre mía Que no me vea Ya estoy flipándome ya ¿No? Ay socorro Que vuelva a su sitio Por favor Que se vaya Que se vaya Que le tengo miedo No, he fallado En serio Se me ha abierto el ojo ¿Dónde está? Ay Dios High Redemption Gaming ¿Qué tal? Bienvenido Ah vale Erática No te preocupes No pasa nada Si tienes errores gramaticales Hasta españoles Tenemos errores Así que no problema Por eso Tío o sea Qué miedo El sacerdote está muerto Ah tío No, no, no Es que Ofrecho No me gusta llevarme compañeros Porque me gusta ir en sigilo Y los compañeros No me dejan ir en sigilo Ostras que me muero Ya está bien Ya está Por favor Déjame curarme Porque este señor Me está metiendo duro Y mi ahorro de pociones No va a servir ahí Tío no se me cierra el ojo Maldita sea Dios loco Pero mira Que no se la meto Joder macho Ahí, ahí Ya está Ya ¿Qué mentira? Si te lo pasé por la oreja Ay, pero ¿Por qué se me fue la flecha para allá? ¿Qué mentira? Si yo no estaba apuntando para allá arriba Hola Mira Me estás cabreando Otra ¿Qué me estás poseyendo? Las flechas Me estás desquiciando Intensamente Ahí va Me ha atacado Hay que tener paciencia Porque si no Qué susto me ha dado ¿Estás usando algunos mods? Si tengo ahí La página de los mods Que estoy usando No No uso muchos Me desquicia Estar actualizándolos Y tal Como jugamos a muchos juegos No puedo tener tampoco Al día los mods Porque si no Como hay que cambiarle El patch al español Y tal En el Nexus Pues me desquicio mucho Porque hay algunos Que no funcionan bien Que no se instalan bien Y es como A ver Amigo Ahí Vaya combate Arquero sacerdote Y yo aquí Desde el sigilo Detrás de la columna En plan sucia Si señor Si señor Esa última flecha Hermosa Madre mía 83 flechas de hierro Me quedan poquitas Oh 550 de oro Amuleto de mara En serio Acabo de comprar uno Pues este me lo llevo Y lo vendo Buah El vasón en realidad Solo para venderlo Mola Pero es que estoy tan forrada De pasta Que me da igual No quiero peso Inútil Bueno Por fin Guardado rápido Premio Buah Arco de cristal Me lo voy a llevar Para analizarlo Buah Me encanta La armadura de cristal También Tío Pero es que esta Me gustaría crearla Lo que pasa es que Tengo que subirme En herrería Que no estoy subiendo nada Madre mía Wow 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 Espera No voy a hacer que Hay una trampa aquí Esto no es una trampa ¿No? Vale Paz Paz Decaen Encuentro Una fuente de poder En Rambal Tengo la fuente de poder Una salida rápida Por favor Por favor Una salida rápida No quiero tener que dar Toda la vuelta Al Bueno No hay una salida rápida A ver ¿Qué es lo que he aprendido? Paz Aquí está Desbloquear Paz Decaen A ver si hay alguno más Que me haya faltado Por aprender Que tengo bastantes Almas de dragón Este Sol Solo uso El descaro De dragones Normalmente Y el torbellino Arrollador Pues hay que volver Au Yo es para Volver a salir De aquí Colega No puedo usar Un hueso De regreso Por favor Un hueso De regreso Que estoy un poco De De subir Creo que era por aquí Ay Dios Es que esto es un laberinto Las trampas Voy a caer en alguna hora Al volver para atrás Verás tú Pues fíjate Que por ahí Soy una de las trampas Que no he visto Ay Ay Por aquí Si hay pinta Que es por aquí ¿No? Tío No Quiero irme A este sitio Aquí está No me llevo todo Frecho No me interesa Ostras No me acordaba yo De que aquí Habían señores Aparcado Aparcado Muchas gracias Por el auto Hosteo Crafter 10-10 En tolojete Tolojete Y a este le voy a dar En el No sé dónde le he dado En el hombro En el hombro le he dado Ostras En el tobillo Te ha gustado Agáchate hijo Creo que se la habían dos Aquí fuera ¿Dónde está mi encarchado? Encarchado Meneño Ay dios ¿Esto qué es? No Qué susto Por un momento Pensé que era encarchado Qué miedo Erática Gracias por el follow Bienvenido Hola Stanfra ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cuánto tiempo? Pues no me acuerdo de ti Has debido de estar poco Por aquí ¿No? Porque no me acuerdo de ti Normalmente me acuerdo de todos los que están un tiempito Con nosotros Y desde hace mucho Por ejemplo Hay gente que hace un año Que no veo Pero que estuvo aquí hace un año Por ejemplo Y estuvo con nosotros un montón de tiempo Y se venía todos los días Y eso Pero la gente que saluda una vez Hace mucho Ya de eso Ahí ya no llego Fira Mi encarchado Que está aquí Vale Vamos a ver otra misión A ver Informa de la muerte de su familia Leifnar ¿Informamos de la muerte de su familia? ¡Dios! En soledad Eh pues no es mala idea ¿Pero dónde? Si no No me sale la marca A ver Me sale aquí Pero no veo Dónde está la marca ¿En soledad? ¿En serio? Voy a hacer un telepore A ver A ver si estando ahí Me sale marcado Ya salí de 400 de pesos Con el tutorial de Skyrim A mí no me gusta eso Escapa De la tormenta O imperial No sé si estás viendo El stream Como comprenderás No he hecho esa misión Aquí me sale uneta De la religión Y no me he unido Ni a la religión Ni a la capa Ni a ningún lado Yo voy Por libre Voy a mi bola Aquí está la de las capas Yo no quiero saber Nada de esa gente Todavía no Gracias por el follower Y ya Sí, muy buenas Bienvenido A ver Es que me marca Como que está aquí Informa de la muerte De Leifnar A su familia Pero ¿Dónde está Leifnar? Ostras ¡Pero macho! Me he equivocado De click A ver Me lo entiendo A ver A ver ¿Alguien conoce a Leifnar aquí? A menos que tengamos Asuntos concretos Que resolver No me interesa ¿Dónde ves ese señor corriendo? A ver Es que ¿Tú conoces a Leifnar? A ver Vamos a entrar aquí Es que no sé dónde está Este señor viviendo La verdad Sin las mayúsculas No se pueden poner ¿Qué pasó? ¿Así que Erickur es tu hermano? Sí Mi hermano mayor Y la persona con la que Probablemente querrías Estar hablando ahora Pero la verdad Desde la muerte de Doric Falk Barba de Fuego Es quien ostenta el poder En la corte del Jarl Mi hermano no es más Que un petimetre pomposo Genial Me encanta la historia De tu hermano A ver Señorita ¿Puedes? Psss 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 Madre mía Que alto Se oye esta mujer Que pedazo de aire Que lo tienes Busco a A Yerick Dios Que alto se lo empieza No, no, no Yo me voy de aquí Como se volviendo loca Que me vuelvo loca Pues no sé dónde vive este señor Y no sé por qué Me informa de la muerte La muerte a Leifna Es como que está bugueado Porque no me sale Exactamente no me sale El objetivo dónde es O sea, vete tú a saber Dónde está este señor ¿Puedes darle algo de oro A un veterano? Viviendo Si te diriges al palacio Puedo parecer un atrevido Esparachín Pero prefiero el arte del incendio Al de la guerra Hola ¿Conoces a Leifna? Me gustaría graduarme Y enrolarme en la lección No sé ni siquiera Si es un hombre o una mujer La verdad Les llevarán a nuestras tropas Lady Atilla dice que mi voz Solo es superada por la suya Que no me subestima Uy, uy, qué cosa dice esta mujer Pero no sé dónde está Señor Voy a hacer otra misión Porque no tengo ni idea ¿Dónde está? Y se marchó Y este señor No sé dónde está Ella aparecerá algún día Qué susto me va a dar Sí, lo de los vampiros Es culpa mía Lo siento Es que Qué emocionante Es tener forasteros En el pueblo Uy, qué emoción Seguro que has vivido Un sinfín de aventuras Mira, pajaritos Qué bonito El cielo Pues sí Me voy a A marca Vamos a marca O sea, hemos quedado en una misión Visita el museo El museo de la alba No Acaba con el negocio Eskuma No Dios Esta misión es viejísima ¿No? ¿Cuánto tiempo hace Que la tenemos aquí? El negocio es kuma ¿Y por qué me marca aquí? ¿Qué está pasando con las marcas? Que van todas allí ¿Eso está roto o qué pasa? Outlast Gamer Youtube Gracias por el follow Bienvenido Ajá Os tengo que dejar pasarlo bien Nos vemos Kubit Muchísimas gracias No No he elegido marido todavía Freixo Todavía no Todavía no Todavía no Sí Yo ando huyendo de los De los vampiros Pero no sé por qué Esto no lo puedo acabar A lo mejor está hueleada Voy a ver a Taren J Pues vamos a ver Si puedo ver a esa mujer A ver si me la marca Vale Este sí que me la marca Joder Es que macho Estar en Riften No he querido marcar ninguna Hey Johnny Gracias por compartir en Twitter Muchas gracias por las RT Lo que pasa es que Me has compartido el de los Sims En vez del del Skyrim Estamos en Skyrim Ahora A ver Esta mujer ¿Dónde vive? Vamos a ver Tú Tú no eres Uy que negro eres No se te ve en la oscuridad No se te ve en los ojos Ahora sí Madre mía Venga ya Podría haber entrado por detrás Sí Puedo elegir esposa también Si tienes dinero Has venido al sitio apropiado Tienes valor Para volver aquí Después de lo que le hiciste a Kiraba Que me dice un Me dice a mí Y quiero un hombre Eh Vale Talente Bienvenida a la abeja y el dardo Las amatistas Madre mía Qué viejas Hola Chávez Bienvenido Toma Quiero que lo aceptes Como pago por tu sacrificio Y Bueno Ambos te damos las gracias Bien Completado Vale Vamos a otra cosa Ay Tengo 6 de 10 Que es el castor Y de las sales de fuego También Encuentra la pista Sobre el pasado de Branche Esta creo que Esta creo que la hice una vez Uy Qué dices Uy Tan lejos No Tampoco está tan lejos Podemos ir desde Hibernalia Venga voy a ir para allá A ver qué hay Joder Espera Tengo que salir de aquí Vamos de aquí Vámonos de aquí Por supuesto Ay Oye Oye ¿Cómo estará el orfanato? A ver Voy a volver al orfanato A ver Si ya se han relajado Ay no Este no es Cachis Me he confundido Ah Hola señor ¿Están tranquilos ya? Eh Ya ha llegado el momento Hola No puedo creer Que creer ¿Puedo adoptar? Pues claro que sí Desde luego Sí Qué sorpresa tan maravillosa Bien Quiero adoptar ¿Qué tengo que hacer? Primero he de hacerte unas preguntas Vale ¿Cómo te llamas? Arda ¿Sí? ¿En qué trabajas? Eh Tengo sangre de dragón Me dedico a robar Me dedico a vivir aventuras Alquilo mis servicios Al mejor postor Ah Tengo sangre de dragón ¿Qué? Mira si no lo vas a Espera ¿Hablas en serio? Vaya pues Está bien Vale Esta era la que más ¿Dónde va a vivir tu hijo? ¿Es en mi casa? ¿En Carrera Blanca? Muy bien Eso es todo lo que necesito Enhorabuena Creo que serás un estupendo Bien Voy a tener un hijo Venga Habla con los niños Y decide a cuál quieres adoptar ¿A todos? Cuando hayas tomado Una decisión Recogeré sus cosas Y me aseguraré De que lo lleven a tu casa Vale A ver ¿Y tengo que elegir Entre estos? Ajá ¿Has venido para adoptar A un niño? Sí ¿De verdad? Roar Qué bien Tú te llamas Roar Todo es mucho mejor Ahora que Grelot Ha muerto Bruno Buenescudo Estoy harta de esto Ah Esta niña era de un buen escudo Pero ya no está tan mal Francois Constant se porta muy bien con nosotros Samuel De verdad quieres adoptar A uno de nosotros Yo estaré bien Vale Me pusieron mi nombre Por el ruido que hace el león Ya sabes En el lente ¿Necesitas algo? Le pusieron su nombre Por el ruido que hace el león Roar Sí Me encanta Niño descartado Estoy entre Samuel Y Runa Soy fuerte Rápida Y puedo hacer Todos los recados Que me mandes Venga Adózame Por favor ¿Y tú Samuel Que tienes que decir? ¿Tú no hablas? Niño Niño Véndete Son todos Son peos Necesitas algo Necesitas algo Eso no es muy listo A la chica Voy a coger a Runa O el escudo Ah mira Puedo Espera Voy a pedirle Que me hable Háblame de ti Me llamo Samuel No conocía a mis padres Grelot dice que mi madre Trabajaba aquí en el orfanato Pero que murió al nacer yo Constan y los demás Son muy amables Pero yo quiero una familia De verdad Vale ¿Y tú? Puedesita Los niños se meten conmigo Y me obligan a hacer Todas las tareas Ah pues no Vente conmigo ¿Quieres adoptar a uno de nosotros? Vente conmigo Vamos niña Nadie te va a hacer bullying ¿Y lo dices en serio? Vamos que vas a estar con Lidia Allí en mi casa Desde luego que sí Hija mía Sí Tengo una hija Sí Por supuesto Allí nos vemos Ya tengo una hija ¿Es esta? Sí ¿Puedo adoptar a otro? Ya estás Tengo que recoger mis cosas Y despedirme de todos Ah vale Nos veremos en casa Gracias Vale Muchas gracias Cuando compre otra casa Os adopto a todos los demás ¿Vale? Tranquilos Volveré Adoptado Hola Nefi Cagóme ¿Un ladrón? ¿Un ladrón? ¿Qué pasa? Ay Dios Ay Dios Bien de flechas Yo no me meto aquí en medio Que me van a dar a mí Que se va para el castillo Yo no saco la antorcha Matarlo Los ayudo Les está costando A ver Afina la puntería Hombre Por Dios Que pedazo de Oye Conmigo Conmigo Oh lolo Mie 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 Conmigo No fallabais tanto Tío Mira todos los que sois Como fallasteis tanto A mí me las metéis a la primera Mira Se lleva una fuente Ganzúa Jarra 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 Lingote de oro Si este señor es más pobre que yo Pobrecito Haberlo dejado Vaya ladrón de pacotilla Hijo A ver si aprendes de mi Que yo si que robo al grande Oh Torororom Torororom La verdad se adopta la mía Hola Chris A ver Ya está Me estoy yendo Hola luna lunera Que tal bienvenida De que trata el juego Vaya te doy otra vez la bienvenida Me alegro de volver a verte No sabría ni como resumirte en el juego Porque es A ver Te explico Es que no sé ni por dónde empezar No sé ni cómo explicarlo Bueno yo soy una bretona Que ha llegado aquí a Skyrim Por X motivos Un personaje que me he creado Y Así Ciencia Rápida pues De repente en Skyrim Están Está siendo azotada Por los dragones Que están despertando de nuevo Y resulta que yo soy Sangre de dragón Tengo sangre de dragón Y como dragón Puedo utilizar los gritos Como este Con lo cual Toda la gente está Aclamándome Porque soy sangre de dragón Y tengo un nombre muy especial Y Pues me dedico a resolver Los problemas Que azotan a Skyrim Hay guerras entre bandos Está el bando imperial Hay muchas historias Luego ¿Sabes? Derivan muchas historias Y este es Skyrim O sea Deadly Scrolls 5 Hay más juegos anteriores A los cuales no he jugado Con lo cual No sé si Tiene una historia Cada raza Que continúa Y que yo no me sé Con lo cual Tampoco podría explicártelo así Pero Más o menos Te resumo De esa manera Lo que es la historia Gracias por el follow Nefi Luna Bienvenidos Muy buenas Destinos Destinos Dragón malvado Bueno Más o menos Sí Sí Es muy emocionante Además Acabo de adoptar un niño Es un juego de rol ¿Vale? Así para Puedes elegir la clase Que ser Pues Tienes una rama De talentos No me he subido el nivel Porque estaba Aguantando Por si acaso Porque cuando subes de nivel Pues te curas Entonces No quería entrar aquí Y ya he entrado Y la he liado No me deja salir Si no elijo algo Bueno da igual Voy a elegir aguante No me estoy subiendo magia Quiero hacérmelo full Arquero Daguero Por lo pronto Es el reto Hasta que ya No me queden más puntos Que gastar Y los tenga que gastar En donde sea Vamos a subirle algo Aquí a Arquería Este Vale Pues tenemos ahí Podemos utilizar magia Espadas A dos manos Ballestas Un poco de todo ¿No? Yo soy arquera Tengo las dagas muertas De risa Porque no las estoy usando Por si hacen falta Pero principalmente arquera Y bueno Tenemos que ir haciendo misiones La gente nos va dando misiones Es un mundo abierto ¿Vale? No es Puedes ir a donde tú quieras Hacer las misiones que quieras En el orden que quieras Encuentra una pista Sobre el pasado de Branch Y esta Esta tía Estaba aquí metida ¿No? Ah La pista Vamos a ver Tiene que estar por aquí Lo que pasa es que Estamos llegando Al final del directo Llevamos ya Desde las 7 de la tarde Jugando Llevamos 4 horas de stream Bah Me saca para afuera ¿Por qué? ¿Por qué me sacas? No tengo puesta la misión Ah Vale Si Vale Ya me acuerdo Lo que estaba haciendo Quería ir al orfanato Para luego venir aquí Vale Vamos a ir a Carrera Blanca A ver a la niña ¿Ya estará allí chicos? ¿O no estará allí todavía? Me entra la curiosidad Vamos a ver si está allí La niña Allá en mi casa Y luego nos vamos a Hibernalia Pero que os digo Que bueno Que todos los días Estamos aquí Hacemos 4 horas de stream Tenemos un calendario Jugamos a variedad de juegos Hoy hemos estado jugando Los sims Y luego Hemos cambiado de Skyrim Para variar He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano Vamos a ver Una carta No estoy seguro De quien la manda No quiso decírmelo Solo dijo que era amigo tuyo Parece que ya está Tengo que irme Le hemos contado nuestra versión Pues me ha dado una carta Y ahora no sé Tengo esto lleno de cartas Tenía que haberla guardado Por cierto Estos ya Los tengo todos ¿Verdad? ¿Cuál carta me ha dado? No la he escuchado Ay, carajo ¿Barba a fuego? ¿Esta ha sido? Recibí información muy inquietante Relacionada con los acontecimientos No No sé cuál carta me ha dado Eso es de Elder Scrolls Esta Encuentra la fuente de poder De Angar Bunde Ardase has causado Un buen revuelo En Riften Al demostrar el poder De Tuzun ¡Ostras! ¿Por gritar en Riften? ¿En serio? ¿Por explicarle a Luna Lo que era un grito En Riften Me acaban de mandar una carta Flipo ¿Has visto las cosas Que pasan en Sky Y eso se lo pasa aquí? No todo el mundo Espera ansiosamente El retorno Del sangre de dragón Yo en cambio Si que deseo Que cultives y desarrolles Tu talento Skyler necesita Auténticos héroes En esos tiempos Deberías volver A tu atención Hacia Angar Bunde Tengo entendido Que allí hay Una misteriosa Fuente de poder A la que solo puede acceder El sangre de dragón Atentamente Un amigo ¿Cómo la esto? A ver Eso es De Elder Scrolls Sí Skyrim es el nombre Del país Donde se desarrolla El juego Exacto ¿Quién ha dicho Lo contrario? Freixo Yo no he dicho Lo contrario ¿Tú cazas? Las llanuras Que hay a las afueras De Carrera Blanca Están llenas De buenas Lol ¿Por qué estás Hablándome en inglés? Se ha ligado Aquí el subtítulo Eso es un mod Que rabia me da eso Vendo trigo No, yo no vendo trigo Quita ¿Necesitas algo? No Voy a ver a mi hija Mi hija runa Que por cierto Tiene un nombre Que no veas Carta de un amigo ¿Eh? ¿Y tú cazas en mi casa? No, eh Te digo yo a ti Fuera de aquí ¡Hombre! Me ha cogido de espaldas Uy, que me lo han peclado Vale, es que he metido Allí las pociones Perfecto ¿Qué más metió En el cofre? Nada Que yo tenía cosas A ver Espero que sea en este ¿Esto es lo que me has traído? No, es que yo en este De aquí chiquitito Yo guardo cosas ¿Sabes? Todas las pociones Las tengo ahí Estras, que me la tomo Sin querer Ahí las voy guardando Es que me da mucha pereza A llevarlo todo encima Menos esas Que me las suelo llevar Madre mía Las de veneno Oh, Dios Si es que me dolas al dedo Ahí está Todo ordenadito A ver ¿Qué estáis hablando? Que me estoy liando Me cae Eso es por ver La cara de felicidad De verdad, sí Oh Eso queremos verlo Pues nada Comprar sub ¿Eh? Las palabras No nos valen Un flecho ¿Qué está? Me estoy liando No entiendo nada La niña me regaló Unas cositas Para las pociones Nada más No mucho Tampoco Yo creo que Ah, sí Los libros Voy a dejar los libros aquí Me pesan Ay, no Los que pueda dejar Claro Me gusta Dejar los libros Que me dejan Aquí Los que ya he usado Así no me lío Porque tengo una de cartas De amigos aquí Esta tampoco Esta Esta Wow Ah, los diarios No me deja tampoco ¡Mira! Joder, macho Ah, que Que eso Vale, que no me caben más Pero tío Si estoy en el estante de abajo Lol, que troll Que no me cabían Vale, vale, vale Tío, necesito más Tío, ¿en serio? No Yo quiero más estanterías No tengo Vaya mierda de casa Que no me caben más libros ¿No? Tío, no tengo más estantería De libros Hola, Livia ¿Qué pasó? Tengo algo para ti, runa ¿Me has traído un red? Sí ¿Qué le he traído? ¿Miel? ¿Qué le doy? ¿Miel? Toma Miel, niña Gracias Cómetela De pasito, eh ¿Necesitas algo, mamá? A ver Sí ¿Vamos a jugar a un juego? Claro ¿A qué quieres jugar? ¿Juguemos al escondite? Vale Quédate ahí Cuenta hasta diez Y no vale mirar ¿Ya? Pues venga Eres tú Encuentra a alguien Uno Dos La estoy viendo por abajo Eso es trampa Tres ¿Se ha ido de la casa? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez El que no se ha escondido Tiempo ha tenido Esta niña se me ha ido para afuera Ay, Dios Que se me ha ido Niña No sabes salir a la calle No te he dicho las normas del juego ¿Esta niña? Que se me ha ido para afuera A ver Te ha encontrado ahora Madre mía ¿Qué hay? ¿Eres? Eh, te encontré ¿Eres tú? No Es que hay una niña aquí que se parece a ti también ¿A dónde vas corriendo? ¿Eres tú? Eh, que se le escondite No se vale ¿A dónde vas? Niña Que te encontré Te encontré Mira Aparcada Ay Que me tengo que esconder yo Ay, Dios Ay, Dios Que no me dio tiempo Niña Has contado muy rápido No me va a encontrar en la vida Y eso que no me he escondido mucho Me tiene que encontrar ella ahora Porque no entiendo Ahora me ha vuelto a salir ¿Qué? ¿Otra vez que la encuentre ella? Que la encuentre de nuevo Pero ¿y por qué cuenta ella? No tiene sentido Niña Ya está bien Ya no quiero jugar más ¿Qué ha pasado? La he encontrado Completado Eres tú Encuentra a alguien ¿Eres tú mi hija? Sí Ah, bien Ya está Es hora de ir a casa Ve a hacer tus tareas Sí, mami Venga A trabajar, niña A lo tuyo Cuidado con los vampiros por la noche No salgas de noche Que salen los vampiros Se forriften Esa niña es como yo Qué truela, niña Vaya está De escondite Hola, Alonso ¿Qué tal? Bienvenido Es que Tela Oye Que tenemos que irnos ya, Chocobo Que es la hora de terminar el stream Ya Me lo paso en grande Y genial Con Skyning Y con ustedes Pero Debemos despedirnos ya Muchas gracias por el follow Alonso Bienvenido Ya sabéis que estamos aquí todos los días A la misma hora Jugando muchas cosas diferentes A las 7 Tenéis el calendario La